ahora el pulpito gonzález, ahora va al decha morro, la pide solo Araujo, pelota para él intenta la no, viene con Romero, que bien giro va Romero, caño y todo y viene Romero el toque para Araujo gol gol golazo eh, por la jugada, tremenda jugada de Romero definió Laucha Costa, gana el Granate a los 20 minutos del primer tiempo, la luz 1, San Lorenzo 0 todos los atributos de un delantero que es cada vez más conductor, más sabio, no es el mismo Romero de hace algunos años le vino bien la salida afuera, hizo todo bien para darle a Costa ya de frente al arquero Romero que allí comienza a jugar, se saca de encima la marca del primer defensor, amaga el remate, le hace un caño increíble a Bufarini y después le sirve la pelota a Costa, el zurdazo de a Costa deja desacomodado Torrico y es un golazo, una acción individual de altísimo nivel de Romero, perfectamente definida por a Costa y a Bufarini